Música Hola a todos, estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, os traigo este fantástico juegazo que me tiene tan viciado Y a ver, vamos a hacer una partida multijugador Partida pública Vale, vamos a coger para principales Duelo por equipos Vale A ver, tengo ahora mismo la VMP Me va bastante bien, si os digo la verdad Pero... Estoy buscando un arma A ver si me sale alguna vez A ver, un momento, vamos a mirar Bewill ¿Veis el daño que tiene? La mía tiene más que estas dos Pero es que no tiene el suficiente daño que a mí me gustaría De momento es la más fuerte que tengo Esta sí que tiene De hecho Es nivel 4 A ver, un momento No No Hoy va esta Ya nos pondremos esta cuando alcance el nivel Que ahora mismo ¿Qué nivel soy? Creo que soy 16 Vale Vamos a ponernos esta Y vamos a poner, a ver, camuflaje Si tenía esta Me tocó en un... En un... Espera Espera, me están hablando por el micro Silenciar 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 Ay, no me puedo silenciar a mí mismo Silenciar Silenciar Eso es lo que tiene, claro Silenciar 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 Vamos Silenciar Silenciar Un momento Vale Vamos a abandonar la partida Porque aún no me había puesto Una... Una mira y tal A ver, aquí para mirar Vamos a poner nuestros reflex Empuñadora Proceso reducido Eso me gusta Desenfundado Vale Ya están hablando otra vez Silenciar Silenciar Y... Silenciar Vale Vamos a silenciar a todos, anda Silenciar Vale Vamos a seguir Si los que me están escuchando Pues... Que me silencien y ya está No pasa nada Infección Vale, a ver Especialistas Ruined Outrider Prophet Y Battery No puedo ser más Seraph Nomad Reaper Spectre Firebreak Madre mía El Firebreak Tiene una pinta Madre mía Lanza de granadas Pistola eléctrica Arco Y Spikes Vale Vamos a silenciar Voy a silenciar a mí mismo Esencial Vale Bien A ver Duelo por equipos Spikes Spikes Las Spikes moran Usa el arma cuando estoy detrás de un enemigo para matarlo de un culetazo Vale Ya están hablando Duelo por equipos No, no, no Vale Madre mía Cómo muere el... Genial, eh Madre mía Vale, a ver Vamos a seguir por aquí Salta Mala esto Porque no es el plan El Advanced Warfare Que tiene mucho salto Y tal No, es como... No Vale Si tienen una cegadora Una cegadora Estamos muertos O sea que si me muero Tengo excusa Vale, a ver Tirarnos Vale Han matado a mi compañero No hay nadie Vale Vamos a seguir Vamos ahí Una doble Vale, vale Voy a descansar Vale, bueno El compañero mío Nos lo ha dejado fácil Voy a esperarme A sacarme el UAV Antes que el... HCXD Creo que se haga Sí, creo que sí Vale, vamos a saltar Vale, vamos a sacar la pistolita La MRG En plan MLG Pues no MRG Vale Qué malo Vale, vamos a seguir Eh Fuera No, tío Una baja para el... El HCXD Pero bueno Prefiero el... Vale, parece que no hay nadie por aquí Vamos, por ahí Que nos indica el minimapa ¡No, no, no! Qué drameros, eh Me vienen por los dos lados Ahí Ah, vale Ha sido la granada Vale Claro, es que una... Granada ¿Eh? Creo que he visto a alguien Por aquí Hola Qué campeón Vale 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 No Vale, 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 vale Si ves que estoy ca... Si ves que estoy callado Es que estoy... Concentrado Vamos ahí Ahí, al nivel 5 Vamos, vamos Rompenarices Venga Vamos a seguir por aquí A ver Es hora de destruir cosas Por aquí, por aquí Vale, tengo las Spikes Vamos Ahí Tengo las Spikes No ¿Qué ha pasado? Ah, la ha salido, tío Por el otro lado ¿Será? Fue, casi me da, eh Vale No ¿Pero qué? ¿Cómo mata eso? A ver, vamos a seguir Uf, tío ¿Cómo mata eso? ¿Qué arma tendría? No sé No la he visto bien Era un... Era un fusel No puede ser en la... ¡Tú, tío! ¡Qué manco que soy, por favor! Ah, no, vale Que tenía la... La pistola esta Que ha matado un tiro Es de una... De un especialista Vale Ah, no, vale Ya está ¡No! ¿Pero quién está? Creo que no lo veo Pero... Pero ahí está el café A ver Voy a correr por la pared Vamos, venga Uf, tío De verdad Soy muy manco, eh Soy muy manco Y mira que he jugado Shooters y Shooters Y Shooters No, tío Se ha quedado un toque, tío Un toque A ver si puedo usar las Spikes Venga Al próximo que me encuentre Le uso las Spikes Todo el mundo se pone aquí, tío Es como... La plaza mayor A ver Por ahí hay uno Hay una calaverita de estas O sea que no debe andar muy lejos Oh, no puede haberse ido tan rápido, tío ¡No! Míralo 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 A ver si puedo usar las Spikes Es que hay muchos camperos, eh O sea, es el juego En el que hay más camperos Pues me pongo yo también a campear No, vale Que si no, no es un gameplay Si no Es una partida Pero... Súper mal hecha En lo que llevo jugando La única partida buena que me saqué Me saqué dos UAVs Y ya está No me saqué ni una Nuke Ni... No me lo creo, tío Y se me han gastado las Spikes Es que no me lo creo, tío ¡Qué manco que soy! A ver A ver Venga, no puede ser tan difícil, tío Ya se lo han cargado Madre mía, tío Anda Maldito con mi pedo A ver Venga, vamos a ir por aquí No, tío Es un de manco que soy, por favor Madre mía, tío Hola Hombre Madre mía Hombre ¿Qué? ¿Qué dices? Le he dado, tío Que no lo mata de un golpe Ala Eso está muy mal hecho, eh Eso no me gusta Eso de que no lo mata de un golpe No me gusta Puedes estar en una racha Y te la vacía Bueno, hemos ganado la partida Hemos ganado Les hemos dado una buena lección Nos vemos en el comedor Gracias a mí, eh Gracias Gracias a... A mí Claro, tío Hola Tenía aquí dos campers Si tuviera las Spikes o algo así Podría haberse sacado una Tienen que entrenar más Hola, ¿y ese casco? Como mola, tío La gente se vicia tanto, tío Que un día había uno Con cinco mil De experiencia O sea Tenía como cincuenta gafas, eh Atento Bajas Siete bajas Podría estar mejor La verdad, pero Bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!